¡Suscríbete al canal! Una noche anterior, al día siguiente de la mañana, voy a ver si estaba en el cajero y, oh sorpresa, ya no estaba en la tarjeta. Para mi fortuna, son de las tarjetas que ya no traen numeritos, ni el código de atrás, ni nada. Así que, por una parte, siento que está súper bien porque, pues nadie la puede utilizar en internet. Y por otro lado, tendrían que utilizar el NIP para poder como que, pues, comprar algo. Por eso estoy tranquila. Pero hoy tengo que ir al banco, tengo que comer, vamos a comer y todo. Y tengo que ir a comprar algunas cositas de rápido. No sé si voy a ir a la Guadalajara o a dónde, pero son cosas como que para limpiar la casa. Porque ya no tengo jabón de trastes, ya no tengo jabón de la ropa. Y voy a ir rápido, así de que, porque no quiero aventarme una hora en el súper. Nada más voy a la Guadalajara, a Luxo o a donde sea que tenga que ir. Y así. Así que, este día, no sé cómo se vaya a llamar este video porque es un día conmigo recogiendo la casa. Creo que eso va a ser. Y bueno, otra de las cosas es que mis papás vienen para acá. Ellos están viviendo también ahorita en Culiacán. Vienen para acá, así que tiene que estar la casa limpia porque, pues, es casa de ellos. Así que, y bueno, vamos a comenzar este vlogcito de limpieza. Básicamente, no tengo mucho que limpiar porque yo ya había recogido la casa. Ya barrí. Solamente me queda trapear, limpiar los trastes, lavar la ropa. Y si acaso, limpiar el cuartito de la tele donde tenemos que aspirar y barrer. Eso es como que lo más. Porque mi cuarto está limpio, el cuarto de mis papás. Y me gusta porque cuando mantengo limpio algo, no tengo que limpiar tanto. Y así. Pero bueno, lo más importante es que ahorita no tengo jabón de trastes. Así que tengo que ir por jabón de trastes para poder lavar trastes. Y voy a parar de hablar porque ya los voy a hartar de plática. Así que, vamos a comenzar. Y bueno, aquí en la freidora tengo un pescadito. Ya acabo de salir. El pescadito, le puse literal mantequilla, especias y un poquito de ajo en polvo. Y lo puse a dorar en la freidora. Ahora, este es para mí y para Ian. La verdad, yo lo corto de que a la mitad y es para mí y para él. Junto con arroz con quinoa. Oigan, ya tengo aquí mezclado el pescadito con el arroz y la quinoa. Este, y unos vegetalcitos. Originalmente me tenía que haber hecho una ensalada, pero ya tengo... Ya voy tarde y me voy a poner nada más un poco de cochillan aquí en mi plato. Y el de Ian, obviamente, sin chile. Ya tienes hambre, papi. Vamos a comer, ándale. Ya terminamos de comer, así que vamos al banco antes de que me cierren porque son las tres y media. Vámonos. Ya llegamos al banquito. Y, pues, después nos vamos a ir a comprar unas cositas a la Guadalajara. Acabamos de llegar a la casa y ahora me toca limpiar rapidísimo porque ya me va a dar la noche aquí. Porque me tardó un ratito allá en el banco, así que, pues, vamos a darle. La verdad, gracias a Dios que la casa no está tan sucia. Solamente había barrido y todo. Solamente necesito trapear, lavar trastes. Así que vamos a comenzar. Ok, esta vez sí tenemos suficientes trastes y vamos a ponerlos... Y vamos a ponernos a lavar. ¡Qué terror! Ya llegamos. Vamos a hacer la despensa. Vamos a comprar algunas cositas a ver con la que ocupamos porque, la verdad, ya tendríamos que comprar algunas cosas. Necesitaba venir ya a la despensa. Oigan, estamos buscando el juguetito para el niño. ¿Qué cumpleaños? La verdad, no tengo idea de qué regalarle, así que pensé que esto es porque vienen varios carritos. No sé. Estoy pensando seriamente qué es esto. Oigan, y voy a comprarle también aquí mismo una bolsita para el regalito porque, la verdad, yo no sabía que venían aquí. Pero sí, descubrí que sí tenían. Voy a probar este Manfredo a ver cómo está. ¡Corre, corre, corre! ¡Ya llegamos al auto! ¡Ay, es acá! ¡Ah, no, no, no! ¡Es allá! ¡Ay, cuidado! ¡Párate, párate! ¿Todo bien? No, no, dame la mano. Dame la mano, dame la mano. ¡Vamos, vamos, vamos! Ya llegamos a la Kazuki. Ahora hay que acomodar todo este pez. Hay bastante cosas que tengamos. ¿Sabes qué? Mejor me lo voy a llevar a dormir, ¿no? Porque ya se me mueve. Vamos a desayunar unos panecitos que son como biscuits y un cafecito. Voy a estar probando este que es de Monfruits. No lo he probado nunca, así que pues vamos a ver cómo sabe. Para evitar la azúquita. ¡Ay, espero que no sea tan cargado de azúcar este pez! Este también yo lo pongo en las noches de Fabián. Lo tenemos de chuga, le ponemos esto. Pero suelta mucho de esto. ¡Uy, está pasante! Hola, es bonita y bienvenidos nuevamente a mi canal. Como ya podrán haberse dado cuenta, fuimos al mandado. Bueno, eso fue el día de ayer en la noche, pero hoy voy a hacer la comida. Voy a hacer una ensalada de pollo con uva y nueve. Y crema, mitad crema, mitad yogur. Así que espero que les guste. La verdad sabe bien riquísima esa ensalada. Es una de nuestras favoritas aquí en la familia. Así que siempre se acaba. Esta ensalada se hace y se acaba. Así que si les gusta como lo dulcito con salado, es perfecta. Y bueno, voy a hacerla aquí con ustedes para que vean la receta. Es súper fácil. Las cositas que ocupamos para esta receta literal son uvas. En este caso, moradas sin semilla. A mí se me hacen más ricas con las moradas. Y de hecho las conocimos como moradas, pero si no tienen, pueden utilizar las verdes. En este caso las moradas son más dulces, en mi opinión, y saben más ricas. Y vamos a combinar un poco de crema con yogur. Si quieren lo pueden sustituir completamente la crema por el yogur. También sabe bien rico. Y vamos a picar también frutos secos para la ensalada. Obviamente yo ya tengo ahí el pollo cociéndose, literalmente con un poco de sal y agua. Un poco de agua y sal. Pero bueno, se está cociendo. Y ya que esté listo, obviamente lo vamos a desmenuzar. Y lo que voy a hacer por el momento es picar los frutos secos. O sea, las nueces o almendras, lo que quieran utilizar. Y las uvitas. Voy a utilizar las moradas. O sea, las nueces o almendras, lo que quieran utilizar. Y ya llenamos este bowl con las uvitas. Y las voy a poner mejor acá. ¿Por qué? Porque te voy a poner bien al lado. Y ya llenamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Trae un cuerno y ganó. Bueno, ya. Acabamos de terminar la comidita. Estuvo deliciosa. Ian se quedó dormido, no ha comido. Pero ahorita me voy a poner a hacer un brownie para tomarnos con un cafecito. Un brownie muy healthy. Que no tenga harina... ¿Cómo se llama? Harina refinada. Sí. Y aquí anda mi mami. No, no saliste. Pero bueno, hoy voy a hacer la receta del brownie. Compré unos chocolates que son semi amargos, o sea que casi no tienen azúcar. Y vamos a ver cómo sale. Espero que sí me salga porque por lo regular siempre había comprado la mezcla pues ya preparada. Y ya nada más es de que ponerle de que las cosas líquidas. Pero esta vez lo quiero hacer yo que sea como algo más saludable. Así que vamos a hacerlo en mi hornito. Por mientras lo voy a precalentar a 250 grados en lo que hago la mezcla y el procedimiento. Y bueno, ya tenemos aquí todo lo que vamos a ocupar para los brownies. En este caso pues lo voy a batir aquí. No lo voy a hacer en mi batidora porque la verdad tengo flojera sacarla. Así que lo voy a hacer todo aquí a mano. Para que vean que no necesitan una batidora. Por otro lado el horno se está precalentando a 180 o 350 como ustedes pueden ver aquí. Y mientras que se precalienta vamos a hacer la mezcla de los ingredientes líquidos. Ok, y bueno se supone que estos son todos los ingredientes. Lo que voy a empezar a hacer aquí es hernir primero lo que vienen siendo el polvo de almendra o la harina de almendra. Que es esta, la compré en el HIV. Un poco de rexal que es para hornearlo y que se esponje. El chocolatito en polvo que viene siendo cacao en polvo sin azúcar. Y bueno, en esto no. Eso solamente y junto con el azúcar que viene siendo la estella. Les prometo que este no sabe mal cuando es en repostería y así. De hecho no sabe nada como si fuera este bien. Sabe muy bien. Ok, ahora sí ya tenemos todo. Pero me faltaba decirles que necesitamos un plátano maduro. Yo sé que este plátano no está 100% como que súper maduro. Se ve muy como que recién se maduró bien. Pero entre más maduro, entre más cafecito esté, quiere decir que está más dulce. En este caso sí voy a ayudarme de un poquito de stevia. Pero no es necesario ponerle muchísima ya que este como quiera es dulce. Así que vamos a machacar primero el plátano en el bowl. Ya que lo tenemos así ya machacado, vamos a ponerle dos huevos. Vamos a ponerle dos huevos. Vamos a ponerle la mitad de una taza de harina de almendra. Vamos a ponerle dos huevos. Quita del red sal. Oigan, no sé si se grabó bien o no Pero bueno, ya incluí todos los ingredientes aquí Los que tenía Básicamente se los voy a poner aquí en una lista Para que vean cuánto agregue cada cosa Le terminé agregando otro plátano Porque sentía que estaba como que muy chocolatoso Como que me pasé de chocolate Así que le puse otro plátano Y un poquito de momfruit Para mezclarlo con la stevia Y que no sepa mucho a stevia Por otra parte aquí puse Una cucharadita o dos de mantequilla Creo que eran dos, sí Entonces lo voy a poner aquí en la mezcla Esto también para darle un toque rico de mantequilla Y aparte de eso Pues La grasita que ocupa la mantequilla Para que no se pegue el bizcocho Bueno, es que originalmente siempre ocupan aceite Pero no le voy a poner aceite de aguacate Le puse mantequilla en lugar del aceite de aguacate Y aquí tengo cortadas algunas almendras Así que es lo voy a agregar También voy a picar unos chocolates A mí se me sigue nada más uno Y voy a dejar otro para decoración Y ya solamente los mezclamos Yo solo estoy esperando que esto salga Que sí funcione Ya se lo vamos a ocupar Una cucharadita para poner nuestro brownie En su caso si quieren Lo pueden hacer inclusive en el sartén Le voy a hacer en mi horito En mi horito O inclusive lo pueden hacer en su freidora de aire Este yo nada más lo voy a Ay no sé No sé si es que lo voy a cortar Porque está muy grande Ok Y ya solamente Vamos a colocar aquí el brownie Y listo ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí Vamos directo al horno En lo que estaba horriendo Me llegó un paquetito Así que vamos a abrirlo con ustedes Mire que será Porque quien será ya sé Pero no sé Vamos a estar probando este producto de Vichy Ay no me encanta esa marca Y es un retinol Es un corrector de arrugas Y pues vamos a ver cómo funciona Voy a investigar más sobre el producto Y les voy a estar contando La verdad que me encantan los retinoles Mientras el brownie está horneándose Me puse a limpiar aquí Voy a lavar los trastes Que nada más para dejar todo limpio Porque pues mi mamá ya había limpiado Los anteriores de la comida Así que pues voy a limpiar esto Para no dejarle murrero Y sentarnos a ver una película Oigan no me van a creer Soy la peor vloggeando Ya salieron los brownies Y ya los corté Y ya me comí unos Y ni les enseñé cómo quedó Literal la charola Miren les voy a enseñar Así quedaron O sea originalmente También tenía caubio Pero pues Como quedaron demasiado flaquitos Pues fácil se puede comer Tres O sea una hilera a una persona Porque son muy flacos No sé Y sí quedaron un poco amarguitos Pero quedaron muy bien Especial Como dirían mis pastelitos Que me corto Que me corto Que me corto Y yo Que me corto Con la chica Y ya tenemos otro. El que se está acabando. El que se está acabando de hacer es el equipo. Mira. Le puse un poco de agua y le voy a poner un poco de azúcar de monstruo. La evidencia de que le gustó el brownie. Te gustó, mi amor. Te gustó, mi bebé. Leí todo un barro de chocolate. Estamos viendo Pasteleros contra el Tiempo. Lara, está muy padre. Una, a ver, hazle como le hiciste ahorita. Te vas y te siento solito. ¡Wow! ¡Bravo! ¿Bravo? Te amo. ¿Qué comió? Está de chocolate en la boca. El que se acabó los brownies. Ay, mi amor. ¿Están ricos? ¿Cuántos se comió? ¿Tres? ¡Cuatro! Como cuatro. Todo embarrado de chocolate. Para la cena, mi mami hizo un quesito en salsa con acelgas. Bien delicioso. Trae queso panela, cebolla, ajo, salsa y un poco de salsa de tomate. Para que no esté tan picoso. Y hicimos unos frijolitos ranch. Bueno, no los hicimos, los calentamos, ¿verdad? Porque ya vienen en su latita. Y deli deli. Con unas tostaditas. ¡Vamos!